Saludos cordiales desde los estudios centrales de SergioPST60HT, The Best Channel in the World y el canal menos visitado, Off The Planet. Bueno, como os habréis enterado ya, muchos de vosotros, el presidente del FC Barcelona, Sandro Rossell, ha dimitido de la presidencia por el tema del fichaje de Neymar, ¿no? Ya sabéis que él se mantuvo con que había costado 57,1 millones de euros el fichaje de Neymar y, bueno, la denuncia del socio culé ha sido aceptada por el juez y, bueno, el propio Rossell hace un par de días en rueda de prensa le decía, mandaba un mensaje al juez como diciendo, acepta por favor la querella y cítame que voy a demostrarte que ha costado 57 millones y que yo estoy diciendo la verdad y el socio está mintiendo. Pues nada, resulta que después de ese farol que se tiró, de esa chulería, pues dos días después ha dimitido como presidente del Barça. Una cosa que no entiendo porque si te lanzas ese órdago de por favor acepta la querella y cítame que lo voy a demostrar, entonces no entiendo porque ahora tienes que dimitir de golpe y porrazo. Debo decir que lo que ha hecho, o presuntamente ha hecho Rossell, todavía está por demostrar, que es engañar a los socios, pues es algo que hace el 100 o el 99,9% de los presidentes de fútbol en primera división por lo menos, seguro que, y todos los demás. Pero bueno, en primera división, hablando en primera división, lo que ha hecho Rossell es, presuntamente, vender como que un fichaje ha salido más barato de lo que en realidad ha salido, ¿no? Cuando, que es justo lo contrario que lo que suelen hacer el resto de presidentes, que para mí me parece más grave, que es aumentar el precio, decir que ha costado más, porque, presuntamente, todo esto, yo todo presuntamente, porque no puedo demostrar nada, pero es lo que yo pienso, inflar las cifras de un fichaje, diciendo que un jugador ha valido más, porque ahí, en verdad, se reparten las comisiones entre vete tú a saber quién. Ya sabemos, si le dais un poco al coco, ya os podéis imaginar, ¿no? ¿Dónde va el dinero? Así que, nada, ha hecho justo lo contrario Rossell de lo que se suele hacer normalmente. Podríamos hablar de otros clubes grandes, que cada fichaje que fichan, pues el precio es sumamente elevado a lo que en realidad podría costar ese jugador. ¿A dónde va el dinero? En los otros clubes, ¿qué pasa? ¿Que no se pagan primas, no se pagan comisiones? Lo hacen todos. Pero, al menos, Rossell, no sé si por vergüenza, o por presión popular, o por lo que sea, pues ha dimitido cosas que otros, haciendo lo mismo, no dimiten. Siguen ahí, en el cargo, siguen mangando dinerito, aprovechándose de la presidencia, del poder, para seguir trincando, y eso no lo mueve ni Dios. Ni siquiera lo suelen discutir. Que conste que yo no estoy acusando a ningún presidente ni nada. Yo hablo en general, mi pensamiento, presuntamente todo, sin demostrar, porque yo no tengo ni idea si es cierto o no, pero yo puedo tener mi pensamiento, ¿no? Cada uno puede tener su pensamiento y su opinión. Y en mi opinión, la mayoría trincan por doquier. O sea, el dinero, el fútbol mueve mucho dinero, y donde hay dinero hay chorizos. Eso lo sabemos todos, en todos los ámbitos de la vida, sean políticos, sean presidentes de fútbol, sea lo que sea. Donde hay dinero hay chorizos. Eso lo sabemos todos. Yo no digo que... Ni que Rosel se haya llevado dinero, ni que nada de nada, o sea... Yo lo que estoy diciendo es que, por lo menos, Rosel ha tenido la vergüenza torera de dimitir. Aunque, debo decir que, vuelvo a repetir, que ha quedado un poco ridículo, porque es por el farol que se ha hecho el otro día. Yo, si hubiese sido él, ya que te tiras el farol, aguanta hasta que termine el caso y que se demuestre si eres culpable o no. Porque puede pasar que luego hagas el juicio y no seas culpable, como ha pasado con el señor Calderón, expresidente del Real Madrid, que prácticamente le hicieron una jugarreta parecida, ¿no? Bueno, se tuvo que ir por presión popular, porque el diario Marca, encabezado por Eduardo Inda, pues publicó... hizo unas acusaciones sobre el presidente, que añadidas ya a otras que les habían hecho, ya, pues, no pudo aguantar más, ¿no? Dijo, basta. Pero luego, ninguna se ha demostrado, se ha podido demostrar. El señor Calderón ha ganado todos los juicios. O sea, sé que si hubiera esperado, y si hubiera esperado a que se demostrase la verdad, él hubiera salido como el gran vencedor. Pero no, tuvo que dejar la presidencia por la presión popular y no le quedó más remedio. Curiosamente, el mismo director que ahora ha publicado en el mundo lo de Rossell, los 90 millones y pico. El señor Eduardo Inda, una persona que no sabemos si tiene mucha credibilidad que digamos. Pero bueno, ahí está. Yo, si hubiera sido Rossell, hubiera aguantado, ya lo digo. Y más después de la chulería del otro día. Si no hubiera dicho nada el otro día, entonces puede ser que hubiera dimitido. Pero después de la chulería del otro día, tendría que haber aguantado. Y ahora, ¿qué pasa? Dimitri Rossell y pienso yo, aunque ahora han dicho que va a seguir esta directiva hasta 2016. Pero vamos a ver si la presión popular hace que metan elecciones a final de temporada. ¿Y quién va a estar para presentarse a las elecciones en caso de que haya? Pues Mr. Aguilucho, Joan Laporta, un señor que jamás dimitió. Y motivo estuvo de sobras para dimitir, porque la gente tiene que echar un poco la memoria atrás. Que Laporta, yo no voy a decir nada, pero se le ha acusado de cosas muy graves también. Que al final, pues no sé en qué han quedado, pero ha tenido graves acusaciones de llevárselo, de llevárselo también. Y Laporta en su día hizo fichajes muy raros. Llamémosle Key Rison, llamémosle Enrique. Fichajes que costaron mucho dinero y que, curiosamente, Guardiola no pidió. Y salieron muy caros. ¿Dónde fue ese dinero? Pero, ¿a cuento de qué? Son preguntas que dejo en el aire. Como digo, esto es práctica habitual. Que los presidentes de fútbol se dediquen a fichar jugadores a un precio sumamente elevado, mucho más del que cuesta, y que ahí el dinero, pues vete a saber dónde va. Como digo, pocos tienen la decencia de dimitir. Rossell ha tenido decencia de dimitir. Sin saber si es culpable o no. A lo mejor él se siente culpable y ha dimitido. Ya digo que los otros presidentes se agarran a su asiento y no dimiten. Igual que no dimitió el señor Laporta, que debería haber dimitido. Y ahora ya verás, como se presenta presidente, lo acabarán votando. Los socios del Barça lo votarán. A pesar de todo lo que ha hecho. Porque la gente tiene muy poca memoria, señoras y señores. La gente tiene muy poca memoria. Y ya, pues ya verás. Es que estoy convencido. Que está el águila ahí de Laporta, ahí al acecho. En fin, no sé qué más decir. Si arreglar más el tema o no. He dicho lo que pienso. Yo para mí, Rossell, después de lo que dijo el otro día, tendría que haber seguido hasta el final. Si mantienes tú tu idea de que has pagado eso, pues manténlo hasta el final. Hasta que se demuestre lo contrario. No puede ser que sin salir juicio de nada, estés dimitiendo ya. No lo entiendo. Pero bueno. Veremos lo que sucede. Si la directiva aguanta hasta 2016. Que yo lo dudo mucho. Lo dudo muchísimo. Yo creo que dimitirán todos a final de temporada. Se convocarán elecciones. Y aparecerá el águila real, llamado Laporta. Y volverá a la presidencia. Después de que Laporta, ya sabéis, vino delgado. Llegó delgado a la presidencia. Y se fue con una barriga que parecía embarazado. No sabemos si dentro de la barriga llevaba billetes o no. Pero ahí dejo la cuestión. Un saludo para todos. Para los seguidores del Barça. Para los seguidores del Madrid. Y para todo el mundo que me sigue. Nos vemos.